Bien, ahora sí, estamos grabando. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenides. Ya tuvimos nuestro saludo previo informal, así que ahora lo que vamos a hacer a continuación es leer una breve reseña biográfica, muy breve, para que ustedes conozcan quiénes son las expositoras que nos acompañan hoy en este conversatorio en el marco de la Cátedra Abierta, Problemáticas y Perspectivas de Género de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, acá les cuento entonces, las expositoras de hoy son Sofía Navarro, que es estudiante avanzada en la Licenciatura en Trabajo Social de nuestra universidad y estudiante también del Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Actualmente forma parte del grupo de investigación, pensando las familias en el marco de las intervenciones societales, gubernabilidad, políticas y prácticas de instituciones y trabajadores sociales en Río Cuarto, en el marco de los proyectos de investigación científica y tecnológica de nuestra universidad. Y es Secretaria General de APCAF, Asociación del Personal de Casas de Familias. Nos acompaña también María Florencia Granato, es economista, graduada de esta universidad y doctora en Economía Aplicada por la Universidad de Amberes, Bélgica. Trabajadora docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, el Issste, también de nuestra universidad. Actualmente es Secretaria Adjunta del Sindicato Docente, Asociación Gremial Docente de la UNRC, a cargo de la Secretaría General. Y Aimea Aminahuel es licenciada en Ciencia Política, graduada de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, becaria doctoral de CONICET, investigadora integrante del Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales de la Universidad de Villamaría y candidata doctora en Administración y Política Pública por la Universidad Nacional de Córdoba y ejerce como profesora de Historia del Pensamiento Económico en el Instituto Leibniz de Villamaría. Bien, bueno, entonces le vamos a dejar la palabra a Aimea, recuerden que pueden ir haciendo comentarios por el chat, pueden hacer preguntas, la idea es que expongan las compañeras y luego abrimos para conversar entre todos. Así que bueno, te damos la palabra a Aimea. Bueno, gracias Majo, buenas tardes a todas, a todos. Ele, que la veo ahí vitoriando en el chat, estuvimos compartiendo antes de que empiece este conversatorio. Bueno, me siento muy contenta de estar acá porque, bueno, como dijo Majo, soy graduada de la facultad, egresada a nuestra facultad de Ciencias Humanas en la carrera de Ciencia Política. Y bueno, también nos conocemos con las compañeras, además de los espacios institucionales y académicos, los espacios de militancia, ¿no? Que eso siempre nos hermana y nos conecta no solo en la manera de pensar la academia, sino también siempre en lo epistemológico. Yo creo que allí hay algo que nos une en términos políticos. Y bueno, entonces cuando Majo me planteó de poder hacer, digamos, la presentación acá a las compañeras, hacer por lo menos un aporte desde mi lugar, a mí se me había ocurrido poder trabajar algunas cuestiones conceptuales, académicas, de investigación, en lo que refiere al clivaje, ahora le voy a compartir pantalla, de género, sindicalismo y trabajo. Para dar un poco una apertura en algunas grandes dimensiones de debate que están presentes hoy en la academia y que también, bueno, conforman, por supuesto, parte del trabajo empírico, que en realidad es los hechos sociales lo que nos rodea en términos de problemáticas sociales, ¿no? Bueno, yo me preparé una presentación que es corta, porque había hecho el chiste de que iba a ser muy larga, pero avísenme si se ve bien, ¿se ve bien? Sí. Bueno, perfecto. Se ve bien, Aime. Bueno, yo les traía acá para debatir algunos aportes conceptuales de líneas de investigación, pero también de lo que se está debatiendo en términos académicos, en esa relación entre sindicalismo, diversidades y también género y trabajo, en Argentina en particular, pero que también se conecta bastante con algunos desarrollos en América Latina, ¿no? Tres ejes que yo traje para debatir. Bueno, yo les puse ahí el sindicato por asalto, porque es el capítulo, un libro reciente de Claxo, que hace una historiación de, o un recorrido histórico, de los debates de género y sindicalismo en el último tiempo. Esta relación tripartita, que ahora vamos a debatir más en profundidad, entre género, trabajo y sindicatos, es decir, porque yo no traigo solamente a debatir género y sindicatos, y traigo el mundo del trabajo, y con ello también traigo a discutir, tal vez, los modelos de acumulación, es decir, qué transformaciones se dan en el marco del capitalismo, qué impactan en el mundo del trabajo, y cómo la perspectiva de género nos permite pensar esas relaciones, no de manera lineal ni tampoco evolutiva, sino ir viendo algunos momentos de avances y de retrocesos en el marco de la relación entre género, sindicatos y trabajo. Y un último punto, que me parece que ahí le vamos a dar pie a las compañeras también para que puedan conversar, no las quiero condicionar con esto, pero me parece que ustedes tienen mucho para aportar desde allí también, que es la institucionalidad de la perspectiva de género en los sindicatos, y que por supuesto que está profundamente vinculado con la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, y también con los debates políticos y la agenda pública de los últimos, yo me atrevo a decir, 10 años, pero bueno, en el campo del mundo del trabajo, de los estudios del mundo del trabajo, tal vez podrían ser los últimos 15 años. ¿Cuáles son las líneas por allí? Si yo tuve que sintetizar, ¿no? Hay mucha literatura ahora especializada, sobre todo en los últimos 10 años, como decía, hay mucha más investigación en lo que es género, sindicatos y trabajo. Pero por allí hay algunos puntos en común es donde uno puede llegar a sintetizar, yo tomo a estas dos autoras, que son Arrega y Medina, y que se las dejo ahí, le pasé a Marjo en el marco del mail institucional que ustedes tienen, seguro lo suben al aula virtual, alguno, un poco de bibliografía, ¿no?, al respecto. Estas autoras, que ambas se llaman Patricias, Patricia Arraga y Patricia Medina, sostienen que hay tres grandes líneas, yo le agrego una cuarta. La primera línea de los estudios de esta relación tripartita entre género, trabajo, sindicatos, es aquellos estudios que vienen más de los enfoques sociológicos, que se orientan a analizar la participación de las mujeres en organizaciones sociales y lo trasladan a ese tipo de enfoques a las organizaciones sindicales. Es decir, la mayoría de estos estudios se centran en ver cómo es la participación de las mujeres. Hay mucho trabajo etnográfico en estas investigaciones y también hay mucho trabajo sociológico, es decir, ver cuántas mujeres participan en las organizaciones sindicales, cómo es ese tipo de participación, qué espacios ocupan en las organizaciones sindicales. Entonces sería como una primera gran línea de investigación. Una segunda línea que también está muy presente y que tal vez es más, yo digo, politológica o neoinstitucional, es decir, en términos de que se estudian mucho las normativas, es aquella que observa los cambios a escala internacional en, por ejemplo, organizaciones como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cómo han cambiado las agendas los organismos multilaterales, cómo han creado nuevas normativas, protocolos, posicionamientos a través de los foros internacionales, y cómo ello impacta o repercute en las agendas locales, nacionales, y ello también, digamos, por lógica, en las agendas de los sindicatos. Es decir, ahora en el último tiempo tenemos, sin ir más lejos, en las universidades, la creación de protocolos contra la violencia de género. En Argentina, a partir del año 2000, en Córdoba, por ejemplo, comienzan las leyes positivas en relación al cupo, siempre en el campo de lo político se ve mucho más, ¿no? En relación al cupo en las listas para los procesos electorales, etcétera, etcétera. Esa es una segunda línea que se encarga de estudiar los impactos de los cambios, las transformaciones de los organismos multilaterales, nacionales, y cómo eso impacta o repercute en la dinámica sindical. Y una tercera línea de investigación que dicen estas dos autoras son las distintas experiencias de acción colectiva. Es decir, en América Latina nosotros tenemos una importante trayectoria en lo que son los estudios sobre protesta social, acción colectiva, y estos estudios también giran a poder observar, analizar la protesta social en América Latina, la acción colectiva, a partir de ver a las trabajadoras organizadas como un sujeto político, ¿no? Es decir, estos estudios se orientan a ver la protesta social y generalmente a constituir, a analizar los sujetos políticos que demandan en el marco de las protestas sociales a través de distintos repertorios de lucha, pero en particular en estas líneas de investigación se orientan a estudiar la acción colectiva de las trabajadoras sindicalizadas. Y una cuarta línea que esta la agrego yo, porque no estaba para las autoras y que yo creo que es el debate, no es ineludible me parece, que son los debates sobre la provisión de los cuidados, las diversidades y las disidencias, y cómo ello se vincula con la organización sindical. Es decir, han habido, al menos he visto dos o tres tesis en algunas universidades que debaten sindicatos y regímenes de cuidado, por ejemplo. Y me parece que ese es un debate que se viene, de hecho, sin ir más lejos, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, el año pasado, había lanzado un diagnóstico sobre cómo estaban los cuidados, se llamó la crisis de los cuidados, lo hizo en conjunto con UNICEF, y es un informe muy interesante, donde da cuenta, en general, hace una investigación en términos de datos empíricos, de cómo ha sido la provisión de los cuidados en Argentina, y en general, cómo está la situación de las mujeres en relación a eso. Búsquenlo en la Dirección de Economía, Igualdad y Género de Nación, está ese material, es muy bueno para seguir analizándolo, ¿no? Pero bueno, sería como otra gran línea de investigación anudada o vinculada a esta relación tripartista que yo planteo. Ahora, algunos conceptos que por allí ustedes ya los vienen debatiendo, en el marco de este espacio, de esta cátedra, pero que por allí yo los traía para pensarlo en los anudamientos que nosotros queremos pensar, ¿no? De mundo sindical, trabajo. Si nosotros decimos que el género, como categoría, ¿no? Pero también pensarlo desde las ciencias sociales, implica pensar que es una construcción social, cultural, política. Si es política, estamos hablando que es una construcción de poder. Y por lo tanto remite a un sistema de poder o a una estructura de poder en donde hay tentáculos, diría Michel Foucault, y que opera a través de normas y estereotipos. Y yo ahí les coloco, capaces de producir y reproducir discursos sociales, es decir, esos discursos que se producen y se reproducen en la sociedad a partir del género que le otorga sentido a determinadas cosas, y ahí vamos a ver a qué, de repente esa circulación de discursos y reproducción de discursos en un entramado social, habilita o limita prácticas de los sujetos. ¿Qué nos estamos refiriendo con esto? Que el discurso tiene efectos performativos. El discurso social, y cuando yo me refiero al discurso social, no solo me refiero a las discursividades, en términos tal vez de las sociosemióticas, sino también a veces que el Estado produce discursividad. Cuando yo digo que el Estado produce discursividad, nos tenemos que detener a pensar, por ejemplo, en las normativas, en las políticas públicas. Esas políticas públicas, esas normativas, en los sindicatos, en el Estado, en los diferentes niveles del Estado, en las instituciones, en las organizaciones de la sociedad. ¿Tienen perspectiva de género? Bueno, ese es un debate, digamos, que por allí yo traigo a colación para pensar la categoría género y cómo tensan las instituciones, en las discursividades estatales, pero también en las discursividades de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, pensemos que el sindicato es un modo más de organización en la sociedad. Y por lo tanto, si en la sociedad tenemos relaciones jerárquicas, tenemos relaciones con distribución desigual del poder, por supuesto que los sindicatos también es muy probable que estén permeados de ello. Y es allí que, tal vez, y la pregunta que yo les hago es, ¿qué permite pensar el género, la categoría género, en relación al mundo sindical? ¿Qué es lo que nos permite tensar? Yo acá les traía eso, ¿no? Esa relación tripartita. ¿Por qué yo coloco también el mundo del trabajo? No solo género y sindicalismo, sino que además anexo mundo del trabajo. Porque por allí el género nos permite pensar no solo lo que se pensaba en la década del 70, incluso previamente, que es la distribución desigual de los espacios de trabajo, por ejemplo, las esferas público-privada, que ahora vamos a debatir, se nota que también permite tensar a la misma dinámica sindical y organizacional y permite tensar en general todas las formas de organización de la sociedad. Que podemos ir desde una organización más macro, como es el caso del Estado, o podemos ir a una organización muy micro, ¿no? Cuestionar algunas organizaciones sociales mínimas, el centro vecinal, el pequeño sindicato. Y relacionarlo al mundo del trabajo es necesario porque las transformaciones en las dinámicas del mundo del trabajo se vieron o se desarrollaron o se gestaron a partir de ciertos hitos que marcan el desarrollo del capitalismo en Argentina y en América Latina. Es decir, no es lo mismo el mundo del trabajo en la década del 50, del 60 y del 70, con algunos regímenes de bienestar, que el mundo del trabajo luego de la década del 70, del 80 y del 90, donde tenemos un claro modelo de acumulación neoliberal y que por supuesto impacta en el mundo sindical y por supuesto que la perspectiva de género nos permite ver críticamente todo ese desarrollo histórico o recorrido, le digo yo, porque por ahí la idea de desarrollo nos da cuenta que fue algo lineal. Y en realidad tenemos avances y retrocesos en el mundo del sindicalista y también en el mundo del trabajo. Entonces yo les propongo esas tres dimensiones que por allí me parece que está bueno tensarlas de esta manera, lo piensan así estas autoras, que en realidad ellas tensan más género y sindicalismo y yo me parece que les sumo trabajo y cuando hablo de trabajo hablo de, vuelvo a existir, modelos de acumulación o contextos incluso sociopolíticos que también impactan en esta relación tripartita. Entonces claro, por eso yo acá les traía, digo, cómo el género tensa estas grandes dimensiones en la academia, ¿no? Y entonces nos permite ampliar los debates en el mundo sindical. Por un lado pensando, por supuesto, también algo que seguramente han debatido en el marco de esta cátedra, que el sistema patriarcal se sustenta a partir de la producción de estereotipos, producción y reproducción, de discursos sociales anclados en estereotipos de género, ¿no? Es decir, pareciera que el género le otorga sentido a la sexualidad, sentido social en términos de la sociosemiótica, es decir, le otorga una jerarquía, un sentido de jerarquía. Y se construyen también determinados sentidos en función de la división sexual del trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo eso se va desglosando en el marco de los estudios que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de género, sindicalismo y trabajo. Pero primero quedémonos con esta imagen que yo les traía, que era esta idea de lo público y lo privado, ¿no? Bien sabemos que la sociedad moderna tal cual la conocemos hoy, el Estado moderno, se ha constituido a partir de la división del pensamiento social en esferas dicotómicas, público-privado, hombre-mujer, blanco-negro, y que fíjense que implican ciertos clivajes institucionales muy importantes. Si uno se remite, por ejemplo, a lo blanco-negro, o sea, desde el apartheid, hasta la actualidad hemos tenido discursos sociales que se basaban en discursos institucionales del Estado, en estas jerarquías, ¿no? En estas esferas dicotómicas. Y yo acá les pongo las esferas dicotómicas en relación al mundo del trabajo, público-privado, porque por supuesto si uno se tiene que poner a pensar, y yo creo que a ustedes ya se les está viniendo la cabeza, quién ocupaba naturalmente el ámbito público-laboral y quién se quedaba en la esfera privada, digamos que ahí está la tensión de la categoría género en el marco del mundo laboral, ¿no? Las mujeres esperaban, en los regímenes de bienestar, en que tanto se habla que han ampliado derechos a la clase trabajadora, que fue así, pero fíjense que en los análisis sociológicos y económicos no se tiene en cuenta en los análisis de los regímenes de bienestar que, bueno, se ampliaban derechos a la clase trabajadora masculina, ¿no? Que formaba parte de esa esfera pública legitimada socialmente y las mujeres estaban en el sector privado casi naturalmente, en el sector privado me refiero a la familia, en la esfera privada, casi naturalmente realizando las actividades de cuidado que hoy tanto se ponen en cuestión. Bueno, ¿por qué yo traigo eso de la jerarquización? Porque estos son los debates a los que yo quería llegar ahora. O sea, nosotros hemos tenido a lo largo de la academia algunos hitos que marcan debates en esta relación de trabajo, género, sindicatos. Tenemos por lo menos tres grandes líneas que se fueron desarrollando, que se fueron retroalimentando, que responden a perspectivas epistemológicas, ya sea de las gramáticas feministas críticas, como le dice Leonor Fau, o que fueran más de, por ejemplo, la economía crítica o la economía feminista, que digamos que son las dos grandes vertientes que más han discutido estas dimensiones que yo les traigo a colación. Primera, los estudios sobre trabajo y género, por ejemplo. La primera reflexión en la que se posicionan las feministas, y particularmente desde estudios de la sociología crítica, es sobre esto que yo les venía diciendo, la representación de la sociedad dividida en grandes esferas dicotómicas, público-privado, donde una esfera ostenta mayor legitimación social, y además es una esfera de reproducción de cierta cámara de días entre hombres, y además es una esfera generalmente habitada por espacios de poder. En ese debate surge otro debate particular, digo, porque este debate era, bueno, las mujeres están en las casas, estamos hablando de décadas de 40 y de 50, las mujeres están en las casas esperando a los hombres, que vienen de trabajar en el régimen de bienestar, trabajan, producen para la industria, vuelven, las mujeres están esperando en la casa, naturalmente realizando las labores domésticas. Eso se pone en cuestión con las perspectivas, sobre todo las primeras perspectivas feministas. Pero una segunda ola, o un momento también importante del debate del mundo del trabajo, es bueno, cuando las mujeres a partir de cambios en el contexto socio-histórico y político, ahí viene la categoría, cambios en el mundo laboral. Las mujeres ingresan al mundo laboral porque además acceden, por ejemplo, a estudios universitarios. Bien, ingresamos al mundo laboral, pero lo que empiezan a ver, principalmente ahora, desde la economía crítica, es la desigualdad en la división sexual del trabajo. Es decir, que estamos ya en el mundo laboral, sí, ya estamos en esa esfera pública, pero qué lugares estamos ocupando en esa esfera pública, qué trabajos tenemos. Y un tercer, digamos, recorrido histórico, que yo le llamo como desplazamiento semántico, o desplazamiento de sentido, de debates, ¿no?, conceptuales, es este tercer importante eje y que hoy me parece que está siendo muy importante, que es el concepto del trabajo. Es decir, bueno, antes estábamos excluidas de la esfera pública y se naturalizaba la existencia de una esfera pública y privada, y la privada era naturalmente asociada a las mujeres. Luego ingresamos al mercado laboral a partir de las transformaciones en los contextos sociales, políticos, del capitalismo mundial, ingresamos al mundo laboral, pero de repente nos damos cuenta que tenemos asignados determinados roles y hay una división sexual del trabajo en esa esfera pública. Y el tercer debate, que es un debate que hasta hoy está y que también se ha ido, por supuesto, retroalimentando mucho más, que es el hecho de pensar que los debates que se daban en relación a esa esfera pública se debatía en torno a trabajo, sobre todo productivo. O sea, estábamos viendo y criticando la división sexual del trabajo, pero no estábamos criticando que era un tipo de trabajo y no estábamos reconociendo que había otro tipo de trabajo, por supuesto, que era el trabajo no remunerado de la esfera privada. Acá es donde ya se pone en cuestión ese debate de esferas dicotómicas público-privadas. Esta es la línea que lo pone en cuestión. Y particularmente porque es interesante esta tercera línea y que todavía hay mucho por hacer, digamos, que es una vacancia en el ámbito académico, todos los que son estudios sobre la provisión del cuidado, el trabajo reproductivo, economía popular. La economía popular se ha encargado mucho como paradigma epistemológico poder incluir varios de estos debates. Esto es un tema porque, por ejemplo, yo acá, no sé si lo traje acá o está en una filmina más adelante, me parece que es en esta. Aquí. Ahora volvemos a la anterior. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer una investigación, ¿no? Sobre uso del tiempo en América Latina o tenemos que hacer una investigación sobre determinados indicadores. Yo acá, por ejemplo, esto lo hice con Cepal State. Cepal State es la base de datos de la Cepal que anuda, vincula varias bases de datos de América Latina, indicadores, que más o menos pueden ser comparables. Yo acá, por ejemplo, hice tasa de desempleo abierto urbano de acuerdo a los años de estudio y al sexo. Del 2000 al 2019. Era para un trabajo, un posgrado. Bueno, yo lo que hice fue comparar Argentina, Bolivia, Brasil, para ver, bueno, cómo es la tasa de desempleo hombres-mujeres. En los colores más claros están las mujeres. Fíjense, acá el celeste son las mujeres argentinas, acá el rojo claro son las mujeres bolivianas y acá el verde claro son las mujeres brasileras. Es decir, esta es la tasa de desempleo en relación a los años de estudio. ¿Qué es lo que a mí me pasó, por ejemplo? Cuando quise hacer del sector rural. Es decir, al mismo gráfico, pero del sector rural. No habían datos. No hay datos comparables en América Latina. Hace poco estábamos en un conversatorio con compañeras mujeres de cooperativas rurales y hablábamos de este tema de la falta de estadísticas en general y ellas decían, tampoco hay estadísticas específicas sobre la mujer y las ruralidades. Entonces también es, digamos, un campo de... Hay vacancia académica de investigación en esas áreas. Pero que era lo que yo planteaba en ese momento y que lo sigo planteando, que lo que no se ve, es decir, lo que el Estado no puede diagnosticar, no se observa luego como un problema público. Y lo que no se ve como un problema público no se conoce. Y lo que no se conoce no se ve como un problema público y no está en la agenda de debate público, social, es muy difícil luego de poder legislarlo. Entonces, claro, fíjense que nosotros recién ahora estamos prestando más atención, hay una dirección nacional institucionalizada en el Estado argentino, que está prestando atención a esta ausencia de diagnósticos específicos orientados a la relación de mujeres, mundo laboral, mujeres rurales, mundo laboral. Es decir, recién ahora se está pensando en censos por allí más integrales. Yo creo que veremos un cambio en el censo del año que viene. Pero bueno, yo les traigo eso para debate. ¿Por qué? Porque era un poco para pensar cómo este recorrido académico que yo les voy haciendo va también de la mano de los debates sociales, ¿no? Por allí siempre la academia va, y esto es un mea culpa, vamos un poquito más atrás de lo que se debate socialmente. Pero si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, específicamente, la relación entre género, sindicalismo y trabajo, en términos académicos, se ha desarrollado con mucha más fuerza en los últimos 10 años. Y me atrevo a decir que tesis de grados y tesinas en los últimos 5 años, por ejemplo. Se han creado algunos posgrados específicos, pero sobre todo posgrados orientados a relaciones laborales. Una de las autoras que yo utilizo para esta presentación, que es Eliana Piazú, que es una de quienes más han estudiado la relación de género y sindicalismo, digamos que es una de las más referenciadas porque ha hecho su posgrado en relaciones laborales, pero la ha orientado específicamente al vínculo o al clivaje con el género. Entonces, bueno, yo les traía esto también para pensar, ¿no? En Argentina, desde la década de los 90, esto es como un recorrido histórico, se observa, y esto lo dice Eliana Piazú, un crecimiento en la tasa de actividad de las mujeres en relación con los años 70. Puedo ahí consultarles, no sé, Majo, o lo hago después, por qué opinan las y los estudiantes que en los años 90, recién en los años 90, o por qué allí es que se evidencia un crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres, la tasa de actividad es un indicador, en relación a los años 70. ¿Por qué creen que fue en los años 90? A ver si tienen alguna hipótesis. ¿Lo hago ahora o lo hago después? Sí, si quieren pueden escribir ahí en el chat. Bueno. A ver si se animan. No hay preguntas correctas, porque esto lo he escuchado recién. El desconocimiento en lo real, dice El. Bueno, yo les voy diciendo y luego lo debatimos si quieren, para no extenderme. Tiene que ver con esta categoría que yo les decía de poder pensar esa relación tripartita, género, sindicalismo, mundo del trabajo, y yo les dije a ustedes contexto sociopolítico, institucional, modelo de acumulación. Modelo de acumulación, es decir, no ver solamente el programa económico o el modo de reproducción del capital, sino también ver integralmente las fracciones de clase, los tipos de gobierno, las políticas públicas, y particularmente en Argentina, en la década de los 90, y ustedes como futuras trabajadoras, trabajadores sociales, pero creo que hay otras disciplinas de las ciencias sociales, nos deja pensando siempre cómo el impacto del neoliberalismo en Argentina tiene impactos diferenciados en los territorios, en las organizaciones, y en la vida social. Uno de los impactos es, por ejemplo, el crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres, que tiene que ver con el resquebrajamiento del Estado bienestarista, de los regímenes bienestaristas, es decir, del empleo industrial, del empleo estatal, con las privatizaciones, los despidos, y las mujeres comienzan a salir del hogar, a hacer sustento de sus hogares, aquellas mujeres que no lo eran y que tal vez había hogares que tenían jefatura masculina en el hogar, en términos laborales, empieza a haber mayor cantidad de hogares con jefatura femenina, es decir, que sea el sustento de la mujer. A partir de la crisis de los 90. En el 2001, ni qué hablar, se ve con mucha más claridad, las mujeres salen a las copas de leche, las mujeres salen a armar todas las bollas populares, las mujeres salen a armar las cooperativas. Digamos que la crisis del Estado de bienestar, que deja enorme desempleo, de aquel empleo que era industrial, tradicional, en el ámbito masculino, habilita que las muchas mujeres salgan a trabajar, por supuesto, y acá es el debate, en condiciones totalmente más desfavorables, ¿no? No sé si alguien había hablado. Sí, ahí dice la flor, dice el desempleo formal creciente, salarios reales de encaída, precarización, todo ello empuja a que otros miembros del hogar totalmente salgan al ámbito público a trabajar, es decir, al ámbito productivo. Se corre ahí como un desplazamiento del ámbito de reproducción al ámbito productivo, pero aún así las mujeres sosteniendo la copa de leche, saliendo a armar la cooperativa, además sostienen el hogar, ¿no? No puedo escribir porque estoy del celu, pero en consonancia con lo que vos decís, en lo que pasó en la Argentina en la década del 90, claramente no por elección, sino por la situación sociopolítica, es lo que llamamos dentro del movimiento de mujeres en la Argentina la feminización de la pobreza, que se notó claramente donde la mujer realmente aceptaba cualquier tipo de trabajo, cualquier pago para llevar el alimento o cubrir los gastos de sus casas, y ahí empezamos con toda la historia del triple error, trabajador en el afuera, en el adentro, y psicóloga de la pareja deprimida, porque ese era el contexto. Y el individualismo, lo diferencia con el 2001, para mí tiene que ver con que, digamos, el contexto era adverso en los sociopolíticos, pero empezaron a surgir visos de organización. Fue muy fuerte lo que motorizado fundamentalmente como mujeres, yo como mujer desempleada en ese momento, mi ex marido también, formamos lo que fue las grandes redes del trueque, donde pudimos estar organizándonos. Era ese aporte, porque va en consonancia con lo que decís. No, y es muy bueno lo que decís, Viviana, porque, por ejemplo, yo me dedico mucho a los estudios sobre economía popular, economía social, los estudios sobre economía, digamos, la gran literatura de economía popular comienza en Argentina en esa época, unos años después, porque siempre la academia yo digo, va un poquito más atrás, va corriéndole a los hechos sociales, y comienza allí también esos estudios, y fíjate que es luego la economía popular como paradigma conceptual, epistemológico, quienes incluyen primeros en los debates todo lo que es provisión de cuidados, en términos no solo de categoría analítica, porque eso ya lo debatíamos, en las feministas, debatía la economía crítica, ellos lo empiezan a traer a colación a experiencias empíricas concretas, y también a pensar, por ejemplo, a discutir políticas de provisión de cuidados. Sigo con esto de acá, y ahí ya les dejo a las compañeras para no extenderme. Bueno, esto que les decía nuevamente que a mí me parece importantísimo, hacer hincapié desde la academia, que en los censos se comience a incluir, sobre todo en los censos rurales, la perspectiva de género, en los censos de cooperativas que no existen, por ejemplo, en Argentina por lo menos, o en los censos, hay censos empresariales con poquitas cosas de género. Censo de cooperativas no hay, mucho que menos, hablemos, si hubiera un censo de cooperativas, digo porque en el interior de la Argentina son muy importantes, son muy fuertes esas organizaciones, en lo que implica energía eléctrica, trabajo, empleo, etcétera, tampoco tenemos estadísticas, mucho menos del sector rural que me parece que es lo más acuciante. Acá nomás les quería decir que cuando hay picos para abajo es porque no teníamos datos, o sea, no hay datos de Brasil ni de Bolivia en el año 2010, y acá de Argentina en el año 2015 no tenemos datos. Algunos elementos que me parecen ineludibles para, y ya ir terminando, de poder debatir esta relación entre sindicalismo, género y trabajo, por un lado es, y esto lo dice Tali Goldman, la reactivación del mundo del trabajo en el año 2013-2015, es decir, más o menos críticas por izquierda o por derecha, la mayoría de los autores sí coincide que hay una reactivación del mundo del trabajo con transformaciones en las dinámicas laborales, y ahí podemos debatir muchísimo las transformaciones de esas dinámicas laborales, el tipo de empleo, pero será una reactivación en general del mundo del trabajo. Hay algunos elementos que permiten hablar de esa reactivación del mundo del trabajo, las paritarias, por ejemplo, el debate de las paritarias, la ampliación de las bases sindicales. Otro elemento ineludible también es algo que dice esta autora y que a mí me pareció interesante y por eso lo incluí, que es la creación de un imaginario en torno a la democratización de derechos en el mundo del trabajo, pero también en términos de derechos civiles, y con eso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a matrimonio igualitario, identidad de género, jubilación para las más de casa, lucha contra la violencia de género, es a partir de esta democratización en los derechos civiles que también tenemos una ampliación de ciertas normativas en el mundo sindical. Sin ir más lejos, muchas de las leyes, por ejemplo, contra la violencia de género, la lucha contra la violencia de género, pero por ejemplo, identidad de género, la jubilación para las más de casa, implica, por ejemplo, la creación de nuevos sindicatos, o implicó también el impacto en sindicatos que ya existían. Y por último, otro elemento ineludible para analizar este desarrollo, esta relación, es el proceso de revitalización sindical que implicó no solo pensar desde la cúpula sindical, sino también desde las bases. Porque el mejoramiento de negociaciones paritarias, y acá podemos discutir cuanto más menos, pero en general, si uno tuviera que analizar en términos estadísticos con vaivenes, un mejoramiento de negociaciones sindicales, hubo, o se crearon convenios colectivos de trabajo en muchos sectores que no existían, caso académico, el caso universitario es uno, por ejemplo, generó, por ejemplo, una mayor afiliación de trabajadoras y trabajadores a los sindicatos, y eso permitió la ampliación de las bases. Y el surgimiento de ciertos movimientos de base en muchos sindicatos, sobre todo los sindicatos más tradicionales, y también la ampliación de la participación de las mujeres, de las disidencias, de las diversidades en esos sindicatos. Por supuesto, en términos proporcionales, uno podría decir, bueno, pero todavía hay más afiliados hombres que mujeres, que diversidad, esto, pero esa ampliación de las bases generó una mayor participación de mujeres, una mayor participación de diversidades y disidencias en los sindicatos. Y es también un elemento que no podemos negar, ¿no?, para analizar esta relación de género y trabajo y mundo sindical. En Argentina, ¿no? Si yo tuviera que hacer una extrapolación, tal vez podríamos decir que en algunos países de América Latina, particularmente en Brasil, por ejemplo, también se da porque sigo con esta categoría, que es la categoría del contexto sociopolítico, el modelo de acumulación, al menos en esos años, en esa década, hay como un momento en América Latina de desarrollo, de modelos de acumulación que son de desarrollo con inclusión, o más o menos de esa manera, hay debates al respecto y es amplio, pero de esa manera tienden a calificarlo la mayoría de los autores, sobre todo en la ciencia política. Ahora, y un último punto para que por allí darles la palabra a las compañeras y no se barmen, como sé yo, pero sí por ahí dejar abierta, me parece, para conversar, que es, bueno, hemos debatido todos estos clivajes históricos que atraviesan la relación género-trabajo-sindicalismo. Han habido transformaciones a lo largo de los años en Argentina y en América Latina y por supuesto en consonancia con el mundo, solo que en América Latina con la particularidad de que hemos tenido regímenes de bienestar, neoliberalismo extendido, gobiernos que se califican como neodesarrollistas o desarrollistas con inclusión, nacional-populares, y que eso ha impactado con claridad en el mundo sindical en la discursividad del Estado en relación al género, en relación a las normativas, las políticas públicas, eso, la discursividad del Estado, los efectos performativos que ha tenido esa discursividad y también los debates de los movimientos sociales, ¿no?, y de los sindicatos, los debates de las bases. En ese sentido, podemos llegar a, hoy que es el debate, me parece que está, al menos desde la ley Micaela, en la actualidad, por supuesto que hay importantes antecedentes, pero creo que, no sé qué opinan ustedes, ha generado como un debate en torno a la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, en la sociedad civil, en los sindicatos. Lo mismo que la ley de educación sexual integral en los últimos años, que ha generado ese debate en la agenda pública. Si yo tuviera que definirles a ustedes, para que más o menos se queden por allí con algunos conceptos, qué sería la institucionalidad de la problemática de género en las organizaciones sindicales, uno lo puede entender como esto, que yo les estoy diciendo que es entramado de políticas públicas, de acciones, de protocolos, de normas, de reglamentaciones, de regulaciones, que se orientan a modificar esas desigualdades que son entre hombres y mujeres y yo también agregué ahí disidencias a través de la generación de cambios institucionales. Es decir, son ese entramado de normativas que son nacionales, que son locales, que son provinciales, que son protocolos de mi propio sindicato, que ponen en el interior de la organización el eje, el debate sobre la desigualdad. Es decir, la desigualdad que está atravesada por esa jerarquía de género, lo público, lo privado, todos los debates conceptuales, bueno, cuando se institucionalizan se ponen en el centro de escena a partir de las normativas, de los protocolos, e incluso también a veces de negociaciones paritarias. Ahora vamos a ir a un tema que yo hace poquito habíamos tenido a Mercedes de Alessandro en la Universidad de Villa María, que también estuvo por Río Cuarto, y ella contaba todo lo que se viene realizando en el marco de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Les digo esto y ahí me fijo. Y ella decía que, bueno, están discutiendo un montón de cosas en el presupuesto con perspectiva de género, estos diagnósticos que se hacen sobre cuidado, bueno, se están generando un montón de cosas, hay una mesa interinstitucional donde se debaten las políticas de género en todos los ministerios, y yo le preguntaba a ella algo que, bueno, fue medio insidioso, pero que me parece que es para debatirlo, ¿no? En esto de transversalizar la perspectiva de género. ¿Se puede, y les pregunto a ustedes, no sé qué opinan, negociar, renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con perspectiva de género? Bueno, yo le hice esa pregunta, porque yo tengo esa duda y es una duda que tengo, ella, por supuesto, en su rol de funcionaria me dice que, sí, que ellos vienen empujando para que sea parte de las negociaciones, es decir, todo lo que se discuta en términos de renegociación de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional incluya la perspectiva de género. Yo le dije a ella, yo en realidad sé la pregunta realmente porque quiero saber si se está discutiendo o no, ella me dijo que, además, ella dice que la presidenta del FMI, Giorgieva, tiene como algunos posicionamientos en relación a la cuestión de género desde el Fondo Monetario Internacional, diferencias a la administración anterior, pero bueno, es un debate, yo se los dejo ahí abiertos. Y esto era lo último para ya ir cerrando, Godiño Delgado dice que la política sindical con perspectiva de género debiera tener al menos tres grandes lineamientos. Por un lado, bueno, superar esta exclusión de hombres y mujeres, sobre todo la exclusión de las mujeres, construir una mayor participación igualitaria, ¿no? Entre hombres y mujeres yo sigo agregando diversidades y disidencias en todos los niveles de la vida sindical, ¿no? No solo en los niveles de conducción. Por otro lado, incorporar la perspectiva de género como un eje orientador de la política de la organización del sindical, es decir, con quién es la relación del sindicato, qué es lo que hace un sindicato, hasta en un flyer poder incorporar esa perspectiva de género. Aquí hablamos de esa transversalización. Yo le agrego también, por ejemplo, las negociaciones paritarias. Y por último, incidir a través de planes y programas de acción para cambiar, por supuesto, esas relaciones de género desiguales en el ámbito interno y externo al sindicalismo. Es decir, poder incluir esta mirada que tienda a interpelar a la organización sindical, la dinámica de la organización sindical internamente. Es naturalizar que, por alguna extraña razón, han sido, al menos mayoritariamente, la mayoría de los dirigentes sindicales a lo largo de la historia de mi sindicato, todos hombres. O el rol que se le está asignando a las compañeras es una secretaría de asuntos sociales o le damos la secretaría de género específicamente, sino ir pensando en desnaturalizar los roles, los lugares, los espacios de poder que serán, sí o sí, en una organización como en cualquier otra forma de organización de la sociedad civil. Que responde, por supuesto, a una estructura macro, ¿no? Que está atravesada por estas relaciones de poder, por estas estructuras desiguales, por la jerarquía. Bueno, yo les dejo eso abierto a las compañeras también para que podamos debatir y les agradezco el tiempo y las ganas de escuchar. No sé si habían puesto justo algo recién. Bueno, muchas gracias, Aime. Bueno, no, Elena fue, Elena te iba haciendo como una de apoyo. Entonces, te iba a hablar y ella conversaba con vos por el chat. La adora, porque ella pone poner sobre la mesa la desigualdad, exactamente, incidir es la tarea, ojo, el último punto, cambiar relaciones de género desiguales en lo interno y en lo externo. Si es así, Elena, gracias a vos, Elena, porque hace un resumen, ella nos sirve mucho. Es que fui sintetizando, fui sintetizando tu exposición, Elena. Bueno, dígame si me pasé tiempo, porque estaba como así. no importa, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo también para discutir. A mí me quedó pitando la pregunta del FMI, que realmente me encantó. Bueno, vamos entonces, Sofi, para que, ahí tenés el micrófono habilitado, para que compartas, ahí, unas reflexiones con nosotros. Con nosotros. Buenas tardes a todos. Hola, chiquis. Mi grupo ahí presente. Sofi, ya vamos. Bueno, como dijo Majo, yo soy secretaria general de APK, de la Asociación del Personal de Casa de Familia. Y bueno, voy a arrancar un poco, retomando lo que dijo Aime, que cuando habló de esta dicotomía de público-privado, la mujer en lo privado, el hombre en lo público, dijo, bueno, empezamos a salir de lo privado, vamos saliendo a lo público, vamos entrando al mercado laboral, pero, ¿cómo entramos? ¿De qué forma? ¿Qué puestos ocupamos? Bueno, y haciendo un poco el panorama, por ejemplo, en lo que es el sector de casa de familia, de casas particulares, se estima, de acuerdo a un informe, que hay un millón cuatrocientos mil mujeres empleadas, o sea, hay un millón cuatrocientos mil personas empleadas en lo que es casa de familia, de las cuales, el 93% son mujeres. ¿Sí? Se estima que una de cada cinco mujeres ingresa al mercado laboral por medio de estas tareas, que sería lo que comúnmente se denomina las tareas naturales de la mujer, o sea, el cuidado y las tareas domésticas. Y es un poco, como decía, lo que se está poniendo en tensión, dentro, sobre todo, a partir del siglo XX en las ciencias sociales. Esto de creer que la mujer tiene este don natural hacia el cuidado, hacia las tareas domésticas, que como dice una autora que es Beltrán, Elizabeth Beltrán, se considera un no trabajo. Por eso, desde el sector de casas particulares se luchó mucho para que se considera un trabajo, porque, es más, uno de los sindicatos más importantes que es UPAC, los denomina auxiliares de casas particulares. O sea, es como la ayuda extra que la familia necesita para su cotidiana edad. Entonces, bueno, en mi tesis, en mi trabajo que estoy haciendo, pongo un poco a debatir esto, no solo a nivel teórico, sino también entre las mismas mujeres trabajadoras. Bueno, ¿qué haces vos? ¿Estás trabajando? ¿Estás ayudando a una familia? ¿Vas a auxiliar a alguien? Entonces, me matan los comentarios. Bueno, digo, entonces, todo esto es, muy menos, lo que se está poniendo en debate. Y como para contar un poco la historia del sindicalismo de este sector, podemos decir que, como decía recién, es un sector netamente feminizado, que son muy pocos los hombres. Por ejemplo, nosotros en nuestra asociación tenemos dos o tres hombres nomás, somos todas mujeres. Y en la reciente incorporación que tenemos a la CTA autónoma, como que nos choca un poco esto de que un hombre venga a decirnos, bueno, tenemos que organizar esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos acostumbradas a trabajar entre mujeres más que nada. Como que notamos mucho esa incidencia del hombre en los sindicatos y en las centrales, ¿no? Yo el otro día en la radio universidad me hacían una nota, les comentaba que cada vez que hay un Zoom o alguna reunión hay poca participación femenina, la mayoría cabeza de sindicatos son hombres, secretario, el secretario adjunto, el secretario general el que viene abajo y si hay alguna mujer siempre tiene un hombre arriba que le va marcando el camino. Entonces yo decía que por ahí el cambio tiene que empezar por la mentalidad no solo de la sociedad en general sino también de las que formamos parte porque como también comentaba Aime y Viviana a la hora de organizar comedores, marchas, movilizaciones son siempre las mujeres las que están en la cabeza de todo eso y sin embargo no ocupan los lugares de poder o los lugares principales en estas organizaciones salvo que sean específicamente como decía de género o de o de o organización puramente de mujeres. Y haciendo un poco también el recorrido histórico que tienen las organizaciones sindicales de casa de familia en particular vemos que si bien las primeras organizaciones fueron en el año 1946 1960 siempre impulsadas también por mujeres vemos que la participación sindical es muy baja a nivel comparación con otros con otros sindicatos se estima que aproximadamente el 3% de las personas registradas en el sector participa en los sindicatos y por qué se da esta baja participación sobre todo porque es un trabajo que se hace en soledad cada uno en la casa donde trabaja no tiene ese sentido de pertenencia a una organización o a un sindicato y también porque se juega mucho esto del miedo a perder el trabajo el miedo a que el empleador se entere que yo fui a preguntar una de las cosas que vemos mucho el tema también de de estas relaciones de los afectos que surgen en la actividad laboral en esta en particular nos pasa de decir que hace poco recibió una llamada por teléfono de una mujer que me decía que el año que viene ya cumple la edad para jubilarse que hace 40 años que está trabajando en una casa pero que se dio cuenta ahora que le faltan aportes que no tiene todos los aportes que necesita y me dice ¿qué tengo que hacer? y pedirle a tu empleador que te realice los aportes que no te ha realizado durante todos estos años sí pero ellos son tan buenos conmigo que yo no quiero hacer lío que yo no quiero tener problemas entonces se juega mucho en esta de no puedo ir a una marcha no puedo organizar algo no puedo ir en contra de esa persona que es buena conmigo que me trata bien pero no me hace los aportes que me trata bien pero que me dice que soy como de la familia que soy parte de su familia pero a su vez me explota o se va de vacaciones y me pide que le cuide la casa que le dé comer al perro que me dice que tengo que cuidar de los hijos pero ya que estoy que le ponga lavarropa que le haga la comida que le tienda las camas digo es 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 la explotación o la sumisión que se va logrando en este relación laboral que también hace que que tengan miedo a la participación que tengan miedo a luchar por un derecho que les corresponde ni más ni menos o sea algo que se escucha mucho en este sector es no quiero tener problemas no me gusta armar líos y no no dejarme líos es algo que te corresponde o sea ni más ni menos digo porque yo también estuve en esa situación trabajé muchas veces de empleada doméstica de empleada de casa familia perdón cambio la terminología busqué porque se había cambiado y un texto que habla de las trabajadoras bolivianas cuenta que ellas en un congreso pidieron el cambio de lo doméstico al trabajo en casa de hogares dice ahí porque lo doméstico se considera justamente un no trabajo algo que uno hace por amor naturalmente y entonces dice para ser consideradas trabajadoras tenemos que cambiar la terminología no somos trabajadoras domésticas somos trabajadores de casa de hogar o de casa de familia digo yo cuando en una época que era mucho más joven y miedosa trabajé en una casa donde me acuerdo que una vez me dieron un recibo sueldo o sea me lo daban todos los meses yo no le prestaba atención y en un momento miro y yo trabajaba 40 horas semanales y en mi recibo figuraba algo de 20 y pico de horas entonces le digo ¿por qué me figura en menos horas? y me dice porque si te pongo las horas que vos trabajaste tengo que pagar más y yo me quedé muda no supe qué contestarle y yo digo ah me está explotando como quiere y yo no no me puedo defender o sea no me sentí sin herramientas sin saber qué decirle entonces cuando yo veo una mujer que está en esa situación que viene a la oficina o que manda un mensaje o que habla le digo o sea yo te entiendo tú en ese lugar pero si no nos movemos nosotros a ese lugar vamos a ir cuando siempre entonces me parece que bueno nosotros trabajamos y buscamos todo el tiempo eso ese cambio ese click ese que las mujeres es una palabra que se utiliza mucho ahora que se empoderen que se sientan fuertes y que sepan que no están solas que si bien cada uno está en su en su lugar de trabajo hay atrás un respaldo pero bueno lamentablemente también ha sido un sector muy golpeado con el con la pandemia el ministerio de trabajo que en su momento no estaba no estaba atendiendo que era cuando más se necesitaba porque era cuando más violación de derechos hubo bueno se trató de bueno yo no tanto otro tema que también se habló por ahí el tema de los cuidados el tema de la responsabilidad de las mujeres que yo desde que soy madre es como que me ha quitado un poco de de tiempo de otras actividades digo esta doble tarea esta doble doble presencia que se denomina de la mujer entonces también eso es un punto en contra porque la mujer bueno tiene que ir a trabajar tiene que volver a la casa atender a sus hijes tiene que seguir haciendo sus cosas y y también si participan en una organización se le suma otra tarema la triple jornada que también se le llama entonces eso también es un un inconveniente o algo que que limita la participación entonces bueno creo que hay varios varios puntos ahí a tocar la triple jornada de Elena tal cual también la profesora por ejemplo Rebeca Sena ha hecho un escrito sobre la triple jornada pero ella lo toma como la responsabilidad que se le da a las mujeres en los programas de transferencia condicionada de ingresos por ejemplo en la asignación universal esto de los controles médicos la libreta del colegio bueno ella eso lo toma también como una triple jornada porque dice aparte de las tareas que ya tiene asignada la mujer se le suman más cosas o gestionar gestionar no sé la tarjeta alimentaria los programas y las políticas que se generan para las familias generalmente la la que va a hacer los trámites la que gestiona la que hace la que cumple con los requisitos siempre es la mujer entonces gestiones de beneficios sociales sí tal cual eso también se considera triple jornada por ejemplo para el Rebeca Sena que es una de las autores que le he ido en este tiempo bueno me parece que más o menos eso el pantalla se genera por ahí me iba a poner a contar toda la historia de los sindicatos pero me parece que no viene el caso porque lo importante es más o menos plantear la participación sobre todo de las mujeres en los sindicatos porque sí porque no y plantear en la asociación nuestra en particular así que bueno eso después si quieren preguntarme alguna otra cosita que me haya quedado gracias a ustedes chiques muchas gracias Sofía me parece bien el panorama y después retomamos seguramente van a haber preguntas porque gracias Sofía muy bien bueno entonces le damos la palabra ahora a Florencia Granato me desmuteo y bueno y agradezco a Aimee a Sofía por por todo lo ya dicho que es un montonazo y yo pensaba en el título que le habíamos dado al conversatorio ¿no? esto del sindicato lo voy a leer el sindicato es con nosotros Aimee lo ponía en la presentación una mirada loca y regional de la relación entre género y sindicato y lo primero que se me vino en ese momento cuando leí el título y quería empezar a organizar esta pequeña intervención era ¿qué pasaba con los sindicatos? no hice una investigación exhaustiva ni nada ¿qué pasaba con los sindicatos en Río Cuarto? ¿no? ¿quiénes conducían esos sindicatos en esto que Aimee proponía de pensarnos? y y y obvio que me surgen bueno el caso de Sofía pero me surgen varios nombres de compañeras siendo secretarias generales del sindicato del CISPREN la compañera de NATE AMAR autoconvocados de la municipalidad municipales ahora bastante reciente en general los sindicatos de la salud vinculados a la salud bueno hay sectores de la economía yo soy economista donde la participación femenina es más importante y donde entonces es más fácil ocupar esos espacios de conducción sindical ¿qué pasa? vengo al sindicato veo esa esa realidad más o menos de Río Cuarto y vengo al sindicato docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y encuentro que en el periodo democrático del 83 a la actualidad si contamos los secretarios generales que hubieran algunos uno con 10 años de gestión y alguno con 7 pero después con gestiones más breves y encuentro 9 nombres diferentes de secretarias en el sindicato y solo una mujer ¿no es cierto? cuando la docencia universitaria y acá vamos a jugar un poco con eso que ahí me decía género sindicato y trabajo cuando la docencia universitaria es un sector bastante feminiza ¿sí? o sea que llama la atención nuestros representantes sindicales por lo menos quienes han conducido el sindicato han sido preponderantemente varones el modelo el modelo sindical y el modelo de trabajo si podemos concebir algún modelo de trabajo en la universidad y algún modelo de militancia sindical es básicamente masculino ¿sí? la militancia inclusive política partidaria es bastante masculino en tanto y en cuanto las horas que se demandan en la militancia los horarios en que se hacen las reuniones etcétera etcétera va de plena colisión con lo que es mucho de este trabajo de reproducción que tenemos las mujeres la mayoría de las mujeres inclusive las identidades de género no no hegemónicas ¿no? del cuidado de esto del ámbito de la esfera de lo privado entonces digo no es raro que los horarios y demás estén pensados en ideas masculinas entonces eso está ¿sí? entonces yo pensaba ¿qué cosas decir en este conversatorio? y yo básicamente planteaba dos temas a problematizar problematizar el sindicalismo argentino ¿sí? más o menos con algunos rasgos en clave de género ¿no es cierto? y pensar en género en el sindicalismo es wow porque pensar feminismo ya es un pechazo una cuestión la participación de mujeres ni que hablar de insisto identidades de género no hegemónicas ¿no es cierto? y diversidades o sea participando en el sindicalismo aún más osado ¿sí? entonces bueno problematizar el sindicalismo desde esta consigna del género y también problematizar en mi rol de docente universitario y de secretaria adjunta del sindicato docente de la universidad problematizar el laburo el trabajo en la universidad como trabajadoras trabajadores les trabajadores de la docencia universitaria entonces bueno primero como retomar aquello que ahí me decía que el género finalmente es una forma de también haciendo una manera o se inscribe en una manera de distribuir el poder por eso el feminismo va a estar señalando que bueno que hay que poner en cuestión profunda el sistema patriarcal el sistema de poder que detentan los varones cis heterosexuales ¿no es cierto? entonces es ahí es eso y eso metido en el sindicato uno se imagina bueno uno piensa en vamos a los gordos los gordos sindicalistas no sé este este imaginario que tenemos de cómo funciona el sindicalismo lo que decía Sofía ¿no es cierto? ella funcionando de una manera en una asociación de base sindical sobre todo conformada por mujeres con lógicas y formas de construcción política particulares y diferenciales irse a chocar a esas reuniones que propone la CTA como cualquier central la CGT etcétera etcétera o sea muy masculinizada con modelos de construcción política que están muy distantes de lo que propone el feminismo ¿sí? entonces bueno ahí yo quería retomar sobre todo un debate que tuve la oportunidad de escuchar entre dos compañeras de dos de las vienen de las CTA diferentes pero ellas contaban esto ¿no? bueno primero retomar ¿de dónde viene el sindicalismo y el feminismo las anarquistas de fines de los 19 principios del siglo 20 ya indicando que estaban oprimidas tanto como proletarias como en el hogar y en la militancia ¿no es cierto? tenemos tuve el acceso a un trabajo de Mariana Mastrangelo 2015 habla de la huelga en Río Cuarto de 1936 y allí señala que uno de los primeros sindicatos que se conformó en la ciudad de Río Cuarto tiene que ver justamente con sirvientas así llamadas por aquel entonces y costureras o sea fueron de los primeros trabajadores sindicalizados que se se reunieron en un sindicato para luchar por sus derechos digo es fuerte ¿no? o sea el rol de la mujer en el sindicalismo ha sido inclusive pionero por así decirlo sin embargo bueno luego eso fue cooptado obviamente por quienes más participaban en la fuerza de trabajo que eran obviamente que los varones pero sin embargo lo que rescataban sobre todo estas compañeras que tenían este diálogo súper interesante es que el feminismo vino a vitalizar allá compañeras que estaban militando en sindicatos ¿sí? y vino a poner aire fresco a eso y a poner en cuestión inclusive digo hablaban militantes estas dos compañeras que tienen más de 20 años de militancia en los sindicatos yo naturalizaba todo era naturalizado la forma en que se discutían los temas cuáles eran los temas que estaban en la agenda lo que señalaba Aime qué cosas sí qué cosas no bueno ahora después te armamos este espacio chiquitito esta cajita y vos te quedas ahí en la secretaría de género o en la rama femenina puede ser la rama femenina de algunos partidos políticos etcétera vos te quedas ahí y ahí hablan cosas de mujeres ¿no? por así decirlo entonces bueno súper invisibilizada menospreciada la actividad de las mujeres en los sindicatos entonces ellas reconocen que el feminismo bueno los encuentros de mujeres el ni una menos los paros de mujeres la marea verde fueron bueno Viviana acá tenemos un exponente que ella nos puede decir o sea esos es todo todos esas esos movimientos sociales que la población argentina y la población sobre todo de mujeres y luego disidencias impulsaron eso revitalizó al sindicalismo porque revitalizó a las mujeres sobre todo que ya participaban en los sindicatos y eso fue tensionando al interior de los sindicatos los sindicatos se ven tensionados empiezan a institucionalizar como Aymede decía algunas cuestiones inclusive protocolo para prevenir violencia de género al interior de los sindicatos de las centrales etcétera sin embargo de una experiencia personal en Conadu puedo decir que inclusive esas herramientas logradas en nombre de la igualdad y el cuidado y tratar de visibilizar lo que se invisibiliza en general que es la violencia de género en esos espacios es usado inclusive para coaccionar a las compañeras entonces bueno estamos en esa ebullición las compañeras en esta entrevista señalaban esto estamos en esa tensión y en esa construcción el sindicato lo que ha mostrado es una porosidad que ha permitido que el feminismo empiece a ingresar entonces el feminismo empieza a proponer y a preguntarse qué es el sindicato que se quiere qué sindicato se quiere cuál es la construcción política a la que se aspira cómo construimos cómo dialogamos qué temas son relevantes y lo que Jaime también retomando lo que Jaime decía ellas señalaban que la economía feminista ha traído sobre todo esto de tratar de cuantificar por ejemplo cuánto es lo que un hogar no paga por estos trabajos de cuidado trabajos reproductivos bueno todo el movimiento de los techos de cristal el señalamiento de todos estos elementos ha dado un montón de material para que dentro de los sindicatos la secretaría gremial y cada una de las áreas del sindicato pueda incorporar estas temáticas de género de modo transversal que es todo un desafío un compañero que había estado haciendo una evaluación de universidad ella dice que parecía que estaba así porque había protocolo de violencia de género en tal universidad y le hace una pregunta a un evaluador externo a las autoridades de esa universidad bueno y si tienen tienen un jardín para pequeños tienen algún jardín infantil y nada no había o sea no había provisión de parte de la UNI de estas posibilidades de cuidado que no es para las mujeres es para los trabajadores ¿no es cierto? porque bueno ahí venimos con el tema de ¿qué es lo que el feminismo dice? el feminismo dice que esas tareas de cuidado esas tareas del ámbito privado deben ser compartidas o sea que debemos empezar por allí o sea hay una redefinición de eso y en función de eso es que esta temática que ahí me señalaba de la provisión del cuidado se vuelve un tema de suma de suma relevancia en los sindicatos y como bandera ¿sí? entonces también se señaló el sindicalismo el sindicalismo tradicional el sujeto de transformación y los derechos eran para el trabajador un trabajador universal varón ¿sí? bueno no somos eso no somos un universal varón somos mujeres somos disidencias somos identidades de género no hegemónicas y necesitamos que se luche por esos derechos que todavía nos faltan ¿sí? en los sindicatos y obviamente que la participación de las mujeres en las disidencias y las diversidades en las estructuras sindicales es fundamental para lograr esto que es lo que Sofía estaba señalando ¿sí? que hay otra manera de construir otra manera de tensionar otras maneras de resolver el conflicto que no son las mismas que están instauradas desde un modelo sindical patriarcal ¿sí? o que surge en esta sociedad patriarcal y el otro el último punto que yo quería traer era esto de problematizar la uni el trabajo docente y es esto es todo lo que Sofía estuvo diciendo que ahí me también asentía y quienes están presentes acá las trayectorias laborales de las docentes universitarias en general dan muestras de muchos insabores de muchas renuncias cosas que cuando uno investiga y trata de ver qué pasa con las trayectorias de los varones es todo casi perfecto todo transcurre de la manera más sin mayores dificultades y esto o sea las investigaciones lo muestran o sea es así esto de la triple jornada o la doble jornada o la ausencia presencia estoy acá pero estoy allá estoy allá pero estoy acá bueno así es el trabajo de las de las compañeras docentes mujeres ¿sí? entonces hay todo un todo un trabajo a realizar con con una mirada puesta en esta perspectiva de género que es central para nuestras universidades y lo mismo digo para los sindicatos ¿sí? hay un después también pienso si tiene una sociedad patriarcal ¿cómo no vamos a tener un modelo de trabajo y en esto el trabajo productivo como decía Aimee un modelo de trabajo patriarcal o sea cómo está entendida la relación laboral que trasciende la relación laboral en la universidad en los distintos ámbitos laborales está pensada desde esa estructura ¿sí? entonces bueno son esas cuestiones las que tenemos que empezar a obviamente a cuestionar y a proponer nuevos modelos ¿sí? tensionar ir al conflicto y buscar resoluciones que atiendan a esto que decimos bueno en realidad desplazamos el mercado por lo humano o sea el feminismo viene a señalar que las consignas de la vida de lo humano y demás son centrales ¿sí? entonces tenemos que desmercantilizar sería así la relación laboral como tantas otras relaciones sociales que establecemos básicamente eso no quiero ni aburrir más ni mucho menos sino estar agradecida y bueno eso pulsar porque el sindicato se llene de mujeres y disidencias y lo mismo la UNI y que pulsemos para cambios institucionales normativos y demás que precisamos también bien muchas gracias Flor bueno gracias a todas ahí vamos que se escucha ahí los aplausos gracias Flor muy bueno muy interesante la verdad que tengo alguna veo tanta coincidencia a pesar de que uno podría pensar en tareas como tan pensar el trabajo de la trabajadora de casas particulares y pensar el trabajo docente la cantidad de cosas en común que tenemos y me parece bueno ahí para pensar algunas cosas bueno vamos a empezar Viviana quiere comentarnos algo si mira me parece primero agradecerle a la cátedra abierta por llevar este tema y sentar una mesa tan exquisita donde podemos ver distintas miradas y agradecer profundamente que haya sentado también a quienes vienen del sector más postergado del mundo del trabajo como es la asociación de empleados de casa de familia que estamos dando una lucha muy significativa ya excedió Río Cuarto estamos en todo el sur provincial y contarles que bueno nos han llamado de otros lugares de la provincia para replicar este tipo de práctica gremial así que Sofi te estoy informando por este medio que se comunicaron de Vision Allende pidiendo que no hay que ir porque quieren armar este tipo de construcción a mí me parece chicas que hemos avanzado un montón yo pasé los 50 tuve la suerte de empezar la militancia política y sociales de muy jovencita al lado de mujerazas que me introdujeron en esto soy agradecida la vida por esto y pese al avance tengo que decirles que el poder sigue siendo patriarcal y tengo que decirles que pese a los cambios culturales en el sindicalismo no ha habido absolutamente ningún impacto son impronta de mujeres de algunas mujeres que están dando ese desafío que tenemos que acompañar esta realidad que yo veía de de años de compañeras con las que hemos transitado distintas etapas en el gremialismo en Río Cuarto acompañando procesos y me remonto por allí cuando en la Comur hacíamos trabajo de investigación de los gremios donde mayoritariamente eran mujeres y no solamente el docente el de comercio que siguen siendo conducidos por hombres y donde la la participación de la mujer está y sigue estando remitida a la Secretaría de Mujer o como le llamen o más o menos que es la que se encarga de regalarle a la afiliada el kit cuando nace el bebé de la florcita para el día de la mujer y de todas esas prácticas y el sindicalismo obviamente en Río Cuarto y en todo el país sigue siendo así ya sea CGT CTA con esta cuestión de los gordos y con esa mirada con esta cuestión que Sofi lo puso tan pero tan bien están acostumbradas a que las mujeres nos manden porque aparte el hecho de que seamos mujeres no quiere decir que les demos nuestra impronta de mujer si nosotras no tenemos nuestra conciencia de género obviamente que pueden estar conduciendo mujeres que le hacen caso y yo como mujer militante también de partidos políticos lo padezco chicas quienes siguen mandando por encima de digamos de la decisión de cada una de ellas y saben que las mujeres somos terriblemente obedientes y somos funcionales por eso nos cuesta nos cuesta avanzar yo veía por ahí me quedó esta cuestión de la importancia del cuidado de las trabajadoras en los distintos ámbitos y que es una cuestión que se está viendo a nivel mundial fíjense durante durante la pandemia la OIT se comunicó con nosotros para que porque había trascendido la ciudad nuestra la ciudad que tuvimos y toda la cuestión de cuidado de las trabajadoras en este sentido que en ningún ámbito en realidad estamos cuidadas chicas ni en el ámbito académico ni en el ámbito comercial del sector del comercio de la industria de la docencia de la salud chicas no hay una cuestión de cuidado hacia las trabajadoras y hay una cuestión que como somos combativas y quejosas y ya después nos adjetivizan algunas cuestiones no muy simpáticas así que yo creo que está planteado la importancia de estos espacios me parece fantástico esto de problematizar me parece Florencia que es es necesario y es necesario dividir dos cuestiones en el ámbito del gremialismo porque una cosa es quienes están agremiados en el ámbito público que le retienen la cuota a través del recibo y que se mueven con una característica distinta del sector privado el sector privado a lo largo y a lo ancho del país el aporte voluntario lo que quieran dar o sea lo que se fija al gremio afín que es hasta una debilidad para funcionar acá en la ciudad de Río Cuarto hay muchas asociaciones desde desde el CISPREN de la que formo parte o APK u otra que depende de la voluntad digamos del afiliado y la afiliada y en este caso y en este caso me parece importante como lo padece y lo transita Sofía de ver de ver la importancia de que se apropien de los derechos de que puedan entender por qué es importante sindicalizarse y por qué en esta cuestión que la padece la padecen las empleadas en el trabajo de soledad se nos va a venir el embate con esto de que la virtualidad vino para quedarse y acá rompe el accionar gremial porque no hay cuestión colectiva en el caso esto y con esto cierro cómo mirar nuestra perspectiva con respecto al FMI y yo le voy a decir algo es como si yo le planteara lo mismo en el ámbito de militancia de cualquier partido político esta mirada si estamos o no de acuerdo de feminizar nuestra mirada de la FMI está lejos del sector de los trabajadores de base esto es el planteo que hacen las dirigencias no nos comamos estas cosas chicas vos preguntale a cualquier trabajadora de cualquier rubro de esto y te va a decir que no sabe qué es entonces en esto como trabajadoras tenemos que estar tenemos que estar muy atentas y tenemos que hacer docencia quienes están a cargo de instituciones de que primero tenemos que apropiarnos de los derechos tenemos que dar las herramientas para el conocimiento de esto a nuestras pares y después ver el tema de arriba porque si no nos van llevando para cualquier lado y esas ideas por lo general vienen y lo sé por experiencia de hombres que tienen acuerdos populares que las trabajadoras o los trabajadores comunes no tienen así que bueno felicita nuevamente a la cátedra que tuvo esta magnífica idea y por supuesto el compromiso de acompañarlas en todo lo que puede bueno gracias Viviana ahí me habías levantado la mano y era para hacer una pregunta a mis compañeras de panel así ya intercambiamos no porque me quedan ahí un par de cosas que estaba pensando y me iba anotando mientras hablaba una que algo que decía Flor y que también lo explicaba Sofía en el caso del ejemplo de las representaciones gremiales por ejemplo yo que estoy en un ámbito que es el de la ciencia y la tecnología en donde en términos piramidales mayoritariamente somos mujeres las becarias por ejemplo investigación y luego tenemos el directorio de CONICET que tiene seis hombres y tres mujeres una hoy tenemos una presidenta que es Ana Franchi pero que en general siempre hace un espacio enormemente masculinizado digo que ahí la pirámide es muy clarita lo mismo pasa en el ámbito universitario ¿cuántas rectoras mujeres hay hoy? digamos que es un debate Carolina Escoto había sido como muy puesta allí en referencia porque era una de las primeras rectoras mujeres en Río Cuarto creo que no han habido rectoras mujeres hasta ahora y es un ámbito que en las bases está enormemente feminizado lo mismo pasa si uno lo lleva al campo de lo económico ¿no? estamos sobre representadas en los deciles de menores ingresos las mujeres mayoritariamente cobramos menos estamos en la pirámide y estamos sobre representadas en los deciles de mayores ingresos ni hablar que si yo me voy a quiénes son los ricos más ricos de la Argentina quiénes son los ricos más más ricos de la Argentina la lista o ahorras y son diez hombres los diez apellidos de la Argentina y un otro otro eje más para hablar que un poco lo dijo Viviana que es el tema de el impacto diferenciado de las crisis yo le hice esa pregunta a Drede en aquel momento a la funcionaria porque la crisis tanto el COVID como una crisis económica como es el caso de lo que ha generado la deuda del FMI genera un impacto diferenciado es decir cada vez que tenemos un hecho social en la Argentina hay un impacto diferenciado porque cómo ingresamos la mujer al mercado laboral la diferencia que tenemos históricamente con los hombres es enorme y por lo tanto cuando hay una crisis a las mujeres nos impacta mucho más yo en realidad mi pregunta era para ambas y que digo porque yo tengo esa cosa de los diagnósticos de tener los datos porque por supuesto que a veces nos permiten dar esa batalla cultural ¿no? corro con un último ejemplo una vez hicimos una investigación sobre los babi fútbol en Villa María y en Villa Nueva en Villa Nueva en Villa Nueva los babi fútbol son las asociaciones de fútbol de los niños que participan militariamente las madres las mujeres hicimos una encuesta en todas las mujeres la mayoría de los babi fútbol que eran pero me atroba a decir que eran 9 o 10 mujeres o la asociación de carnavales que es otra organización muy fuerte popular en Villa Nueva eran 10, 20 mujeres por barrio y un presidente varón nosotros indagábamos y les preguntábamos en realidad porque era una cuestión de indagar por qué presidió un hombre pero no era así la pregunta sino que les preguntábamos bueno ¿quién ocupa el lugar? ¿por qué crees que lo ocupa? la mayoría de las respuestas se orientaban a decir que bueno no porque mejor que lo ocupe él porque la verdad yo no tengo muchas ganas no desnaturalizando que es un lugar de poder ¿no? dentro de la organización que le otorgó una legitimidad etcétera etcétera o sea que claramente la batalla es cultural como decía Viviana pero bueno para eso siempre hay que tener como diagnósticos datos información para saber bueno cómo estamos en el mundo sindical cómo estamos en el mundo universitario yo quería consultarles si hay un censo sindical es una pregunta muy ñoña pero si tienen un censo sindical donde hayan relevado más institucionalizado o por medio de los grandes sindicatos las cúpulas sindicales las bases si hay algo como más estudiado a los fines de información o de pensar también por qué no en algún proyecto más articulado o amplio yo no conozco que exista tal tal relevamiento tal censo bueno ahí hay una otra área de vacancia diría Aime como para para empezar a aburgar yo pensaba en esto que ¿no? el tema no y algo que decía creo que lo dijo refirió hizo alguna referencia a Viviana y después Aime el tema de las mujeres y el poder ¿no es cierto? la mujer que que finalmente tiene algún poder es la malvada ¿no es cierto? es la Viviana decía se la adjetiviza de una manera es la la bruja maléfica bueno lo hemos visto más allá más acá de donde donde estemos parados partidariamente Cristina es el ogro el ogro más grande del mundo y es por ser mujer más allá porque podemos confrontar con ideas y está perfecto pero por ser mujer se pone en un lugar a una dirigente o a una militante o lo que fuese que es terrible yo lo que veía también y quería señalarlo es el esta bajada de línea bueno esto que bueno y la compañera y bueno a ver si las compañeras son capaces de si las compañeras están capacitadas para ¿no? eso por un lado que tiende a poner inclusive un techo de cemento no es un techo de cristal porque el techo de cristal es como que viene impuesto algunos hablan de techo de cemento porque como que yo misma me lo cargo estas compañeras que hicieron el baby football o la cuestión del carnaval no son presidentas ellas mismas se autolimitan porque dicen no yo no tengo tiempo él tiene tiempo el que se yo y claro que el hombre tiene tiempo si el hombre mayoritariamente en esta sociedad no se hace cargo del hogar de las compras de tramitar la asignación universal como decía Sofía de ir al dispensario que firmen para que yo cobre las asignaciones todo lo hace la mujer entonces es triple es cuádruple es quíntuple ya no le queda tiempo para eso que puede ser ocio no le queda tiempo para presidir esa organización digo para que preguntas si bueno respondiendo a lo que preguntó Aime bueno nosotros no tenemos tampoco un relevamiento de esos datos los relevamientos que hacemos son son propias y son del sector porque tampoco hay mucho en Río Cuarto por ejemplo si queremos saber cuántas empleadas de casa familia hay en Río Cuarto no se sabe con exotitud tampoco porque por ejemplo cuando se hace una encuesta un censo se le pregunta y dicen soy ama de casa hay mucha confusión en la terminología cuando es ama de casa cuando es empleado de casa cuando es trabajo doméstico remunerado y cuando no entonces se dificulta también esa precisión nosotros siempre decimos que de 10 casas calculamos que en 5 hay trabajadoras pero tampoco hay datos específicos todo lo que tenemos de despido de pandemia y demás son todos datos relevados de consultas personales por página de Facebook en grupo Whatsapp etcétera esto de bueno la mujer en el poder la mujer también digo la mujer pero que tenga también ese ese cambio de mentalidad esas esas ideas de digo no nos sirve una mujer que siga creyendo que las tareas domésticas son propias de la mujer o sea que siga perpetuando los ideales o las ideas machistas y patriarcales no se me sabe pasar que yo voy a la oficina a la atención al público y me dicen ¿y tu bebé? ¿con quién la dejaste? ¿qué hiciste? o me ven en algún kiosco ¿y por qué estás sola? o sea no, no puedo hacer nada sin mi hija sin dejar mi o sea tengo que tener estas responsabilidades conmigo todo el tiempo y en este momento y vos no vas a trabajar y no vas a salir a trabajar y no pensás claro o sea lo que yo hago en mi casa con mi hija con estas tareas no son trabajo no son no tienen valor digo entonces si vamos a tener el poder una mujer que siga perpetuando esos ideales esas ideas patriarcales machistas no nos sirve entonces digo si realmente queremos ocupar esos puestos claves tenemos que ir con este impronto feminista y de cambio de mentalidad ¿no? para lograr esa multiplicación de ideas nada de eso me voy a poner en cartel bien no sé Vivi si habías levantado la mano de nuevo quedó tu mano levantada Vivi ah porque había quedado la manito ahí no sabía si no sé si la puedo bajar no no importa no sabía si habías pedido la palabra y la L que nos hizo relatora en el chat por favor pero la L tendría que poner la voz porque ya ha puesto la letra L por favor ¿cómo les va chicas? ¿cómo van a las compañeras? vamos aguante elenco elenco estable aguante 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 que hay resistencia pero no de la pava bueno agradecimiento enorme a cada voz de ustedes porque cada voz de ustedes es una verdad digamos cada quien enfoca desde la que está viviendo que es la posta y a mí realmente me ha hecho reflexionar mucho y me ha emocionado profundamente y en esto Aimee y Florencia me van a saber disculpar pero me parece que que me declaro hoy fan de Sofi porque imagínate con todo lo que ella significa ¿no Sofía? con todo lo que vos significas un gusto conocerte Sofía mira gracias mira no gracias a vos yo voy a decir una sola cosa aparte de agradecerle porque si te dice Majo Laime María José yo te voy a decir Marijo porque me tenés en penitencia y no te puedo decir Marijo te quiero agradecer enormemente compañera antes de hablar directamente con Sofía ustedes háganse los que no escuchan pero con María José hemos compartido esas posiciones de las que ustedes hablaban posiciones más de forma de y no fue fácil y a rato nos llevaba puestas y a rato nos llevaba puestas pero como cuando una cae une cae lo único que queda es levantarse acá estamos compañeros ¿sí? y todas las veces que sean necesarias también nos levantaremos además de agradecerle a Marijo de mi corazón por esta corajeada de la cátedra y de los conversatorios agradecerle su militancia permanente agradecerle y respetarla tal cual es y admirarla y quererla quiero decirte Sofía además de que Aime y Flor tienen mi abrazo permanente pero bueno ahora me parece que es el momento de Sofía porque después no me la encuentro más de Sofía y de todas las Sofías ¿no? porque si estás en esa construcción maravillosa de ese sindicato es porque por muchos años le solucionaste la vida a otras mujeres en la casa puertas adentro entonces en vos yo quiero expresar mi gratitud y la de muchas y muchas porque yo tengo una sole vos decías están en soledad y para mí soledad significa otra cosa significa mi aliada mi compañera la que está acá conmigo tres veces por semana unas cuatro horas pero que ahora está haciendo gozoso uso de su licencia por maternidad porque ha sido mamá de Lorenzo así que estamos muy felices y bueno Tali que es una amiga de ella la está reemplazando en casa estoy tratando de no encariñarme porque cuando termine la licencia la voy a extrañar a la Tali pero bueno la sole ya quiere venir es así no esto porque el afecto tiene una carga de negatividad en el lazo vincular laboral entre nosotras pero también puede tener una fuerza enorme una fuerza enorme y la fuerza es la alianza de manadas de mujeres y de disidentes entonces la sole para mí no es soledad es una aliada y ahora está maternando y los otros días nos trajo a Lorenzo y bueno no puedo seguir hablando me pongo una abuela que todavía no soy pero claro es como el nieto es el nieto el nieto es precioso si quieren después les cuento bueno pero en vos la gratitud Sofi y que tengas conciencia que tengan conciencia y que la puedan transformar en fuerza sindical de que ustedes son las aliadas que nos no nos ayudan nos acompañan a que podamos salir de casa a laburar afuera y cuando estamos acá en casa laburamos juntas por lo menos esa es mi mirada muchas gracias y te mando un abrazo grandote Flor Aime y Marijón las adoro y ustedes lo saben muchas gracias Elena Natalia Molina quiere hablar o por lo menos el grupo no sé han levantado la mano no sé quién de ahí bueno nosotros sumamos al agradecimiento a la cátedra a los diferentes disertantes pero bueno nuestro corazón genuino está con Sofi la verdad que emocionante querida Sofi lo compartido somos tu grupo tu grupo de cursadas la verdad que verte nos emociona realmente y nos sentimos muy cerca tuyo así que muchísimas gracias por todo lo que haces por todo lo que sos gracias gracias de corazón que te haremos mucho no sé si alguien quiere estamos con los ojos brillosos me van a escuchar albasta bueno gracias bueno el equipo estable de trabajo social que se junta todos los martes a ver la cátedra así cual Game of Thrones digamos más o menos se juntan después incluso me han contado que hay fiesta después de esto no quiero mandarlos al frente pero sé que hay fiesta después de estos encuentros bueno yo quiero agradecer las palabras de Elena por supuesto que es como excesiva porque es amiga también tampoco no se crean no pero quiero decir esto que un poco decía Viviana también agradecerle que sí no es un mérito mío parece que es mérito de la fuerza de bueno de de quienes trabajamos en esto de pensar muy sesudemente la cátedra es decir tratar de habilitar que tiene que ver con el feminismo con el transfeminismo es que voces se habilitan en una cátedra abierta porque también ahí hay que tener mucho cuidado así como cuando uno escribe un programa de estudio un programa de asignatura tiene que ver que voces legitima y cual es oculta o no dice nada sobre eso que si se ponen a revisar van a ver que en general son varones europeos por lo menos en la facultad de humanas hay que hacer todas esas revisiones todo el tiempo entonces a mí me parecía siempre me yo conozco a Sofía fue alumna mía en segundo año yo a les estudiantes de trabajo social los veo en segundo año después no los veo más los encuentro de otras formas luego y quiero decir que en el caso de Sofía que yo la conozco desde el segundo año vi el proceso siempre bueno de lejos así como hacen las madres porque bueno también yo por lo menos ando como maternando en la docencia y uno va viendo como crecen como abren la cabeza uno espera tener que ver con eso también y yo vi ese cambio y me sorprendió para bien y siempre que pude acompañé en lo que pude a Sofía y a Todes cuando me tocó dirigir la carrera y me parecía que era una voz que había que habilitar incluso con Florencia lo hablábamos le digo mira Florencia no sé si era no fue la primera opción Flores es una amiga yo le digo mira no sé si quería que habláramos tanto del sindicato docente me interesaba a lo mejor más que hablar a Sofía pero veía también y ahora me queda claro esto la cantidad de cosas en común y hay una cosa que me parece que es central que es esto de la necesidad de que en todos los ámbitos empecemos a pensarnos como trabajadores lo decía tanto para las trabajadoras de casa de familia Sofía lo decía también porque eso pasa igualmente en las universidades todavía hay muchas de las mujeres que se piensa también como en muchos casos que sos parte de la familia porque les ayudás en sus tareas bueno también hay docentes que piensan que somos unos privilegiados lo hago de vocación y no se auto perciben como trabajadores de la educación y sabemos bueno con la mayoría hemos compartido pasos de militancia también sindical la importancia que tiene eso porque como bien decía Viviana queda tantísimo por hacer porque acá estamos y vemos que hace muchísimo tiempo se viene trabajando y vemos que es muy lento el cambio a pesar de que soy una optimista estructural y creo que cambian las cosas para bien con el tiempo y que hemos visto cambios digamos muy pequeños queda mucho por hacer y me parece que el espacio de la cartera abierta justamente tiene que ser un espacio para poder instalar estos debates y visibilizar voces que bueno que en general han sido monopolizadas por bueno puede ser por varones pero por un sistema patriarcal ¿no? porque el FMI es una construcción patriarcal también digo que por ahí como decía Viviana bueno yo creo que es necesaria las dos cosas para empoderar a nuestras trabajadoras por supuesto creo que ahí Florencia viene haciendo un trabajo impresionante con eso pero también hay que incidir en esas esferas esas cúpulas de poder de alguna forma ¿no? a veces y la mujer es en eso para hacer lío como decía Viviana somos de ahí así que me parece que se está trabajando como en los dos planos no sé si alguna de las expositoras quiere cerrar quiere hacer alguna reflexión y bueno vamos a ir cerrando no yo solamente quiero agradecer a Elena por sus palabras bueno ya que estamos acá tirando las flores a a María José por permitirme este lugar la verdad que cuando recibí su mensaje me puse muy contenta porque me parece que lo viví estuve del otro lado estoy de este lado me encanta la construcción creo que la carrera a mí me cambió la vida totalmente y me encanta poder compartirlo eso y bueno y ya que está Viviana le agradezco a Viviana porque si no fuera por ella no estaría en este camino cuando la vi me hice el clic cuando la vi en una en la cátedra de problemas sociales y políticos contemporáneos ella fue a dar una una charla sobre género y sobre trata de personas y yo dije ay esta mujer tengo que compartirlo con ella sí o sí y bueno lo busqué lo busqué hasta que la encontré y me abrió la puerta de PECAF que ella hacía rato ya que venía trabajando y confió en mí y me dijo un día bueno quédate sola en la oficina empezá a atender a la gente empezá a desenvolverte yo te voy a escuchar porque ella es muy coach en todo a ver cómo la decís cómo pones la cara cómo pones el cuerpo cómo hablas te van a hacer una nota en la radio hablo pausado palabras cortas frases cortas hablo tranquila y bueno te coaché en todo entonces bueno gracias a ella aprendí un montón de cosas y si bien yo había estado justamente del otro lado me faltaba estar de este lado y compartir estas experiencias con un montón un montón porque es todo el tiempo todos los días por medio de Facebook por medio de Whatsapp en la oficina es como que te da gana de abrazarlas a todas y decir bueno si vamos todas juntas que hay que buscar la vuelta la vamos a encontrar pero bueno bueno nada eso gracias a todas porque todos han marcado algo en este recorrido a mis compañeros que son de fierro y que me han bancado sobre todo a Nati por ahí bueno Nati y Viviana han pasado mi postparto con todo lo que significó postparto pandemia y me han abrazado en ese momento así que bueno mil gracias a todas y nada eso gracias totalmente agradecido bueno muchas gracias Sofi te llega por supuesto seguro el abrazo de todos igual que para Aime bueno con Aime también tenemos la idea de militancia y siempre también siempre dispuesta a pensar a mí también así como a Sofía la vi crecer en eso y me encanta que vengas así que el abrazo también por todo lo vivido y bueno gracias a todas no sé si muy emocionante fue todo al final fue muy emocionante este tal gracias aplausos 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 bueno gente saben que pueden consultar por la página de la facultad los próximos encuentros de la cátedra siempre se suman pronto también va a estar Elena digo que te anuncio también para el 23 de noviembre va a estar Elena tenemos más conversatorio por delante así que súmense porque siempre es lindo compartir este momento porque nos ayuda a pensar y abrir la cabeza le mando un abrazo grande y bueno espero ver y abrazarnos de manera presencial gracias compañeros gracias por la organización genial la cátedra abrazos espectacular la cátedra gracias gracias abrazos abrazos en género las dejo solas para que hablen del asado me parece muy pertinente desde afuera vamos todas al asado me sumo eh ojo que me sumo abrazo las aprecio las valoro y las quiero gracias nos vemos chau gente chau 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 que manera llorar chico es lacrimógeno esto grabando una cosa ay está grabando después lo editan viste que la gente famosa lo importante tendrían que rendir también esta es nuestra duda fundamental